señores estamos llegando al estadio bellavista de ambato en mi caso es la primera vez vamos a conocer el estadio maravilloso de esta ciudad también maravillosa viene desde rioamba que es esmeralda mi amigo leo acá estamos con los demás los muchachos vamos a apoyar estamos divididos no pero en esta ocasión llegan el mejor que hayan goles lo que me importa a mí no me interesa quien gane aquí está el estado de ambato señores llegando para ver el partido de barcelona técnico universitario esperemos que les guste nos vamos para adentro estamos afuera de los estadios señores miren la multitud que ha llegado a ver al ídolo de cual el ecuador el barcelona viendo sus últimas entradas diseñar es el bellavista de ambato hincha de técnico universitario vamos a buscar una entrada de la reventa para para poder comprar y señores vamos a ver las entradas estamos con la gente llevando el estadio bellavista el verdadero nombre estadio universidad indio américa de ambato tiene la multitud la gente de barcelona como siempre siempre se presenten los ambateños apoyando a técnico universitario seguimos aquí está el bello de bellavista de ambato primera vez estrenarlo este estadio histórico la tremenda más cantidad de barcelona en la parte de la frente colegios y ya técnico universitario que son los que hacen la mayoría que en ambato ahora porque está en su equipo en la serie a siempre generales son los más populares la demás gente pequeñito este es el estadio bellavista estamos entrenando esperemos que haya un buen partido y buenos goles señores el partido en ambato que se juegue a ver estábamos atentos al inicio del partido aquí con la gente que hemos venido de esmeraldas a ver el partido no creo no creo lo que estoy viendo no creo lo que estoy viendo como es posible esmeraldas a ver qué pasa ahí qué pasó ahí parecía que ve algo raro ayúden quito se la quitan la coge tapiero desde acá de la grada no se pudo apreciar pero el árbitro ha ido a revisar el bar la situación parece que resultó de acá de un tiro de esquina posiblemente mano leo la vio yo no vamos a ver qué pasa entonces posibilidad penal para el técnico universitario lo veo como que no lo veo como que no buena pena la gente ya está la explota la barra del rodillo hay penal señores por el técnico universitario mira y viene el árbitro penal que ha dicho una jugada que pasó por desapercibido el bar lo da como penal y va a llegar la primera opción se puede adelantar aquí el técnico universitario mira la sorpresa de la gente por acá a pesar de ello todavía siguen gritando los hinchas de barcelona por allá hay fiesta en el otro lado vamos vamos rodillo matan por acá si lo digo duro señores se va a venir el cobre de tiro penal aquí está se va a correr el penal señores gol de técnico universitario explota la barra de técnico dinares acá están enojados los hinchas del barcelona sorprendido con esta decisión acaba de notar técnico universitario el primer gol se pone uno por cero donde está el marcador electrónico que no lo veo lo único que nos señala es la lunita que está ahí arriba señores gol de técnico universitario uno técnico cero barcelona estoy en el lugar donde nadie celebra ya es todo la fiesta es allá otro lado se viene el centro bueno aquí en ambato va a venir el quito días bien cobrado el quito no quiso entrar el balón ya van dos tiros que pegan el parante y no entran dos contra tres aquí está si se pudo va a venir el centro va a venir el centro que salvada pato frío aceptable que salvada y miren la gente por acá se le salía el corazón señores sigue ganando el técnico está jugando recontra bien peligro cuidado gran jugada se arma el empate viene el tiro por ese gol por ese gol que salvó al técnico cuidado otro saque malo otro saque malo ay arquerito se van a sentenciar por eso dice que el terreno está malo está por terminarse el primer tiempo último segundo uy una mano ahí una mano ahí bueno pero estaba pegada el cuerpo y en el saque en cualquier momento termina el árbitro y el árbitro dice que termina el primer tiempo de este partido justo cuando el técnico se venía señores gana el técnico universitario uno por cero en el bellavista de ambato señores el bellavista reventa la hinchada de barcelona la hinchada del técnico universitario mis amigos de esmeraldas aquí estoy yo atrás de ellos acá está manchito hernández y nosotros en la barra de barcelona digo apoyando al técnico ya no importa ya está barcelona va a salir de la cancha peleado pero lo vemos y dice matense ahí va inicia el segundo tiempo va ganando el técnico universitario con gol de penalti vamos barcelona ahí se viene el kitup por acá a ver el kitup la cancha y no 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 qué pasó pero era un golazo era un golazo que hizo brincar a todo el mundo acá lastimosamente no suma Dios mío, hasta esta Menexita gritaba increíble señores no suma este tanto en el balón entró impresionantemente pero vamos a ver, parece que hay bar hay bar, hay bar, no hay bar aquí están los muchachos festejando y señores llega el empate del equipo de Barcelona de Villarrizza ya lo daba por Diego que lo retira aquí está el título que mostró lo que todavía puede jugar llega el empate uno por uno, Barcelona técnico normal señores el técnico universitario anota el gol del grupo, mira en qué tiempo técnico universitario anota el gol señores, si quieren morir la hinchada de Barcelona mira a los hinchas del técnico universitario qué alegría para ellos y en qué minuto notan el gol increíble mientras que por acá la desazón por parte de los barcelonistas esas caras esas caras que no quieren ver señores el Barcelona va a caer en el estadio de Bellavista ya no hay tiempo miren qué pena es terrible lo que pasa por el ché de Barcelona técnico universitario se va a llevar los tres puntos del estadio de Bellavista vean señores aquí está el festejo del gol que acaba de anotar el equipo del técnico universitario técnico universitario 2 Barcelona 1 2 Barcelona 1 2 Barcelona qué locura vuelve Barcelona sí señores vuelve Barcelona 1 en el final será todo mis amigos por allá donde andará no sé pero Barcelona acaba de anotar vean qué festejo señores Barcelona acaba de anotar el equipo el gol del empate y con esto con esto salvan de una derrota que podría ser bastante criticada la gente feliz por acá señores gol de Barcelona 2 por 2 aquí está la gente en ambato aquí estuvo el gol de Barcelona ese es el Carlos querido querido el Ecuador quien existe la campeón el campeón es el rage ¡Eso es mejor! ¡Se salve al técnico otra vez, amigos! ¡Se salve al técnico universitario! ¡Era la segunda para Barcelona! ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba el partido, amigos! ¡Espate en el medavista! ¡Dos para Barcelona! ¡Dos para técnico universitario! ¡Este señor que al último minuto no pudo adoptar! ¡Nosotros tenemos que esperar un momento para poder salir! ¡Y esta en el medavista! ¡Con su ídolo Barcelona aquí en el estadio! ¡Que ha venido a jugar con el equipo del rodillo! ¡Se lleva un valioso empate! ¡Gracias, amigos! ¡Espero que nos sigan! ¡Espero que se suscriban! ¡Ha terminado el contejo en el estadio Bellavista! ¡Totalmente lleno! ¡Más o menos, calculo yo, unas 15.000 personas! ¡No sé si entran más en el estadio! ¡Esto es desde Ambato! ¡Nos estaremos viendo muy pronto! ¡Ahora nos vamos a la salida a encontrarnos con la gente! ¡Gracias! ¡Gracias!